Amigos de la Invisible de la revista Cosmoguía Internacional.com y Purina.com Nos encontramos en el Cantón Milagro con usted, ¿cómo se llama? Bolívar Amón ¿Bolívar? Amón Amón Bueno, es especialidad coquero Sí, coquero ¿De dónde viene este coco? Este coco viene del campo milagreño Campo milagreño Sí Interesante Y normalmente estos cocos se producen por cuadras, en hectáreas Sí, por cuadras y hectáreas Ya, ¿hay más cantidad de cocos o más cantidad de caña de azúcar aquí en Milagro? La caña de azúcar ¿Y después la caña de azúcar? El coco El coco Banano Ah, ya, muy interesante Y en este caso, las palmeras, digamos, ¿en cuánto tiempo se puede cosechar de una palma de coco el coco en este caso? Cosechamos el coco cada dos meses ¿Cada dos meses? Sí, invierno y verano Y para que crezca, digamos, en el momento que se siembra, ¿cuánto hay que esperar para poderlo cosechar? ¿Aproximadamente? Cinco años ¿Cinco años? Sí Y de ahí, ¿cuántos cocos da por todo el resto de la vida de la palma? Y ahí si ya da invierno y verano, no desmaya eso ya ¿No desmaya? No ¿Un tiempo de vida más o menos de una palma de coco? Según como le cuide la palma puede durar más de unos ochenta, cien años Ya ¿Y cuál, qué hay que hacer para hacerlo durar más tiempo esa palma de coco? ¿Qué se recomienda? Hay que curar, cada vez que se baja el coco se va curando ¿Cómo se cura? Se cura con el supermetrino, pirinex, arriba del ecobolio ¿Y eso, para qué es eso? Eso es para que cargue el coco y no muera la palma porque hay un bicho que come el cobollo y el coco Está dando una de cincuenta y una de un dólar Sí Muéstrame, por favor Muéstremelo El de cincuenta centavos Ahí ya Este, el de cincuenta Cincuenta centavos Ya Y el del dólar, ¿cuál es? Salcedo No somos los puntos, pero de los mejores porque entregamos un producto con calidad Somos helados Este es de un dólar Sí Y ambos tienen agua y tienen comida Sí, ambos tienen agua y comida La diferencia es que el coco pequeño tiene más poco el agua y el grande tiene más agua Ah, ya Y usted, ¿cómo sabe cuando un coco en realidad tiene adentro lo que le llaman la comida? La, la, la... ¿Cómo le llaman? ¿Y de esa comida, cómo le llaman también? La agua y comida Eso se le conoce solamente en el color del coco Si el coco está bien tierno, se le ve, está solo agua Y cuando ya tiene, viene un poquito medio amarillado, ya le tiene agua y comida Ah, qué interesante Muy bien, amigos televisibles, la revista cosmovientenacional.com, inforina.com Desde el Cantón Milagro, en este viernes 30 de diciembre de 2016 Estamos haciendo cobertura en esta plaza ¿Cómo se llama toda esta plaza? Estadio Los Chirios Estadio Los Chirios, donde están también los años viejos, los monigotes, los juegos peroténicos Hay muchos comerciantes que vienen Y igual vienen muchas personas a comprar ¿Nos hace cuáles sus nombres? ¿Sus nombres? No, el nombre tío Sí Bolívar Amón Bueno, don Bolívar nos ha permitido aprender un poco más de la vida de un coquero Y especialmente, cómo se siembra, cómo se cosecha, los cuidados Todo lo relacionado a la palma del coco Reporto para ustedes, amigos televisibles, la revista cosmovientenacional.com, inforina.com Desde Milagro, para el mundo, Carlos Ara Piedraísta